Como es seleccionado en la gama actual de Malaguti, este modelo toma el nombre de una Nike Robaster de diseño que produzca la marca boloñesa a principios del milenio impulsada por un motor mineral y AM6 líquido de 50 centímetros cúbicos. Siguiendo esa filosofía de imagen creativa y futurista, nace esta Dracón 125, que se presentó inicialmente en la misma de 2019 y que se convierte en el primer modelo diseñado y desarrollado por el equipo y más desde el grupo KSR en Pins, Austria. Esta Dracón se comercializará durante esta primavera a un precio orientativo de 3.799 euros. En principio, en colores blanco y gris. La Nacket cuenta con loquita invertida, mono amortiguador, alumbrado full LED, frenos con ABS y una instrumentación basada en una pantalla TFT a todo color con tres visualizaciones diferentes. En lo que respecta al motor, se emplea el mismo thonsen de refrigeración líquida que emplea a su prima hermana, el motor de X-NOR. Cuenta con curate de cuatro válvulas y cambio de seis velocidades y registra una potencia de 13,5 caballos. Está dotado de un escape recortado bajo el motor. ¡SUS Risos del Florida! Guantaann